todos hemos querido ser piratas en nuestra vida así que hoy quise imaginar como se hubiera visto el pirata barba negra si hubiera sido mujer y esta fue mi inspiración para este personaje los dientes, la piel, el bronceado, el maquillaje de los ojos todo fue inspirado en películas de pirata así que te invito a realizar este maquillaje de caracterización conmigo inspirado en el pirata barba negra voy a comenzar aplicando un primer hidratante ya que mi piel ha sido expuesta a bastantes capas de base así que quiero que se hidrate un poco más para cuidarla y luego continúo aplicando una base 3 tonos más oscuros que mi tono de piel para hacerlo bronceado y cuando hago este pequeño truco para verme un poco más bronceada o de otro color de piel no se les olvide hacer las orejas, el cuello, los hombros y el escote dependiendo de la ropa que usan porque esto ayuda full a que se vea como si la piel exactamente es de ese color y también se ve bastante, como decirle, bastante pareja y prolija otro truco que uso es retirar el exceso o juntar la base con la piel con una esponja de maquillaje tipo la Real Technique o la Beauty Blender a continuación comienzo con mis cejas y este truco que aprendí nuevamente de poner primero la iluminación me ha ayudado bastante para seguir una buena forma de las cejas a continuación estoy tapando mis ojeras y aplicando un poco de corrector para que la piel se vea bastante prolija en esta época no existía ni contorno ni iluminación así que realmente voy a pasarme ese paso y aplicar corrector de manera natural y también hacer un poco rasgos más femeninos en mi nariz seguido de esto sello con polvo suelto para hacer el becky para que todo se vea más limpio y también sello toda la base con este mismo polvo para empezar a trabajar lo que es bronceados y detalles de la piel con colores de alcohol lo primero que voy a realizar es el bronceado y por supuesto es un bronceado totalmente distinto al que normalmente hago en mis maquillajes de belleza voy por toda la frente y también coloco en los pómulos como si fuera rubor y en la nariz como si de verdad el sol me hubiera bronceado esa zona aprovecho también para estilizar mi rostro con contorno y también un poco en la nariz pero esto solamente porque es de mi preferencia pero realmente el personaje no lo requiere sello de esto sello con polvos compactos estoy usando mis favoritos Estudio Fix de MAC y esta brocha Kabuki de Sonia Kashuk realmente sello las lados que son claros para que no interfieran con mi contorno enseguida comienzo a colocar detalles con las paletas de King Illustrator que son paletas que se activan con alcohol 99% y son estupendas para dar este tipo de detalle como pueden ver la piel de los piratas ha estado como expuesta al sol, al salitre es muy reseca y tiene descoloraciones y eso es lo que estoy creando coloco un poco de amarillo para crear una base hacia el marrón y que no se vea totalmente marrón sino que se vea como que la piel está sucia o sobre quemada o como la quieras ver también coloco un poco de rojo y como pueden ver estoy quitando el exceso en mi mano y comienzo a colocarlo por todo el rostro para crear como marcas de descoloración o suciedad y seguido de esto voy solantando un rojo un poco más brillante durante mis puntos prominentes como son el tabique, los pómulos, la barbilla para crear bronceado del sol saben cuando te quemas con el sol que quedas rojo así, eso es lo que trato de lograrlo y es bueno bastante bien y ahora, ¿cómo podemos crear un pirata tan famoso y digamos peligroso como el pirata de alberga sin una herida en el rostro? sinceramente es imposible y impasable por entonces para eso estoy usando Rigid Cover que es un material que crea cicatrices en el rostro y luego le estoy colocando un poco de blanco para que se dé el efecto de que está cicatrizado y luego perfecciono los bordes con un poquito de base restante o polvo luego esto ya está acelerado porque es un look de ojos simplemente quise hacer un look tipo inspirado en el pirata Jack Sparrow de piratas del caribe así que eso fue lo que hice como un ahumado de ojo y también delineé bastante desastroso y arrastré hacia arriba con una brochita cuadrada plana de MAC luego coloqué un poco de pestaña de máscara de pestaña y también coloqué pestañas postizas para darle un poco más de feminismo al look y que no se terminen las pestañas de abajo también son súper importantes también estoy colocando un poquito de iluminación con un poquito de iluminador valga la redundancia porque este pirata es bastante femenino pero no pude dejar pasar el efecto especial de dientes cuadridos y también me puse un diente negro que quiere decir que ese diente está ausente y luego completo el resto de mi disfraz con una peluca, un pañuelo y una camisa y listo Kuchi un maquillaje de pirata inspirado en el pirata barba negra para este Halloween espero que te guste y que lo trates de recrear y si lo haces que no se te olvide enviarme fotos a todas mis redes sociales que te las estoy dejando aquí mismo te quiero y te deseo un feliz Halloween un beso Kuchi nos vemos en el próximo video bye